¡Me dio vuelta, cha! ¡Paso derecho, cha! ¡Marche, cha! Bueno, Mille Amor, mira que está bien, que está bien, Mille Amor, que está bien esto, mira lo más, bonito. ¿Qué necesita usted? Ay, no, perdón, disculpa, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, digo, me metí aquí a la academia porque vengo investigando, pero la verdad, me gusta, a mí tiene que ser la seguridad, la policía, llena de disciplina, de rigor, de sumisión. ¿Sumisión? No, digo, de sumisión, es la que vengo a proponerles. Ah, necesito como presidente a un animal de chuchupa, que me ayuden a entrenar a la banda MS. ¿MS? Sí, M de mi, S de seguridad. ¡Muchachos, vénganse pa' acá! Mi verdad, mi mente dice, querida, que ese vato era el gato del gato, del gato, del gato, del gato, del patrón. ¿Y ahora qué vuelve? ¡Yo estoy arriba! ¡No quiero hablar! ¡Prespecio! ¿Qué son mis escoltas? Pero también soy fan, cese de ellos. ¡Sí! ¿Qué de güey? ¿No se te ha dormido? ¡Prespe! ¡Pisando fuerte! ¡FS! Patrón, aquí estamos, a la orden. ¿Ya vio, patrón? ¡Sí, ya vio! ¡Sí, que está muy buena la policía! Mira qué buena está, lista para bailar, su ritmo pesado, también lo disfruta. ¡Claro que ellos necesitan entrenamiento y disciplina! ¡Ay, usted necesita una pistola que le funcione! ¡Pisajé! ¡Ah, lo que le robaron a don Chilo era ganado! ¡Era ganado, era robado! ¡¿Qué?! ¡No, era ganado! ¡Perdone la disculpa! ¡Era ganado con el sudor de mi frente! ¿Verdad? ¡Sí, sí! Y por eso, pues, este, estoy aquí. Si me entrenan a esta banda, le voy a dar, ok, comandante, una mordidita a los curitos. ¡No, respeto a mi comandante! ¡No, de una lana debajo del agua para no pagar esta lentezada, ¿no? Bueno, don Chilo, aquí los entrenamos, pero ustedes también tienen que entrenar, así que... ¡Firmes! Para empezar, traen cargadas armas. Sí, las cargamos de hecho, chupa. ¡Chaparajo! ¡Están bien topencos! ¡Vamos a empezar por el principio! ¡Denés unas orden, sargento! ¡Reclutas! ¡Abordar la patrulla! ¡A abordar! ¡No podemos porque no traemos ni agujas ni estambre! ¡Ay, qué malvaron desgraciado! ¡Qué baboso! Estambre es la que traigo, ¿dónde vamos a comer, pues? ¡No seas payaso! ¡Dos pechos tierra! ¡Es una orden! ¿Qué, no saben lo que es una orden? ¡Claro! Cuatro tacos es una orden. Y dos tacos, media orden. Y un taco... ¡Ah, ya! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡No saben lo que son tácticas policiacas! ¡Por eso les roban! ¡Yo sí sé! ¡Eh! ¡Yo sí sé perfectamente! ¡Eh! ¡Para que vean que yo soy el patrón! ¡A ver, ustedes, díganme! ¿Saben quién mató al bistec? ¿Quién? ¡La asesina! ¡Creo que... ¿Qué? ¡Y le pusieron la pistola! ¡No se me atoró de esto! ¡Ah, pues sí, de seguro! ¡Creo que estos... Comentantes, solamente van a aprender con una caberetadita. ¡Primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ratándose! ¡Ratándose! ¡Silencio! Pues, don Chilo, sus muchachos ya están entrenados. Y ahora sí pueden reconocer a un delincuente. ¡Ah, ya! ¿Y a poco ya pueden reconocer a un ratero? ¡Sí! ¡No pueden distinguir hasta con el olfato y como a 10 kilómetros de distancia! ¡Dónde, pues qué rápido servicio! A ver, ¿están listos, muchachos? ¡Prepárense! Porque quiero que me encuentren ese ratero desgraciado infeliz. ¡Eh! ¿Están listos? ¡Eh, sus muertas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ahora es la carga! ¡No, aquí no! ¡Aquí 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 no!